¡Suscríbete al canal! No he mandado saludos, así que muy próximamente voy a mandarle saludos a todos y voy a hacer un especial porque ya casi somos 1100, nos faltan 39, pero esos vienen volando y pues eso es hermoso porque me pone feliz y estamos planeando nuevos retos. Ya hicimos el maniquí, ahorita estoy pensando el 14 de febrero ponerme a vender rosas y Mari quiere hacer bromas, esperemos que nos salga y que yo tenga dinero para las flores. Y pues no sé qué decir, estoy muy contenta y nerviosa porque estamos creciendo demasiado. Todavía me acuerdo de mi primer video, no manches como llegué a 100 suscriptores. Bueno, también estoy pensando volver a iniciar o continuar con mi serie de Minecraft, aún no lo sé muy bien porque mi teléfono no quiere grabar y pues eso es un problema. Incluso tengo una memoria de 32 GB, pero no sé qué le pasa, no funciona y tengo que comprar otra. Y supongo que por mientras es todo, bueno, no. Oh, y mil disculpas si mi teléfono vibró, es que me están llegando notificaciones y no sé si vieron que ya hay nuevos integrantes como Laura, un saludo para ella y pues esperemos hacer nuevas cosas. También hemos salido a caminar, incluso tenemos una serie de capítulos de lo que nos pasó. Estamos pensando en otro lugar, pero transmitir en vivo, pero ahora transmitimos desde Face. No sé si quieren visitarnos y ver lo que transmitimos. Hoy, también, posiblemente, hay otro integrante en la familia. Eso ya es una sorpresa, no se sabe quién es aún, pero esperemos que se lleve bien con todos. Y bueno, yo les agradezco mucho, 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 pero muchísimo por estarnos siguiendo todo este tiempo. Estoy tan feliz y pues ya no sé qué decir, se me fueron las palabras de tanta emoción. Bueno, nos vemos. Adiós.